Cuando estés durmiendo amor, junto a su lado Me tendrás presente y sé, solo pensarás en mí Cuando hagas el amor, sé que no podrás fingir Me estarás mintiendo a él, me estarás amando a mí Porque fui el primero en enseñarte el amor Tú te entregaste a mí, de ti mi corazón Y solo la luna fue testigo de este amor De nuestro amor, de nuestro amor No le mientas más, dile la verdad Que tu corazón aún me ama No le mientas más, dile la verdad Que tu corazón aún me ama Y no le mientas más, mi amor Dile la verdad, que yo que el primero Claro que sí Cuando hagas el amor, sé que no podrás fingir Me estarás mintiendo a él, me estarás amando a mí Porque fui el primero en enseñarte el amor Te entregaste a mí, de ti mi corazón Y solo la luna fue testigo de este amor De nuestro amor, de nuestro amor No le mientas más, dile la verdad Que tu corazón aún me ama No le mientas más, dile la verdad Que tu corazón aún me ama No le mientas más, dile la verdad No le mientas más, dile la verdad No le mientas más, dile la verdad Que tu corazón aún me ama No le mientas más, dile la verdad Que tu corazón aún me ama No le mientas más, dile la verdad Que tu corazón aún me ama No le mientas más, dile la verdad Que tu corazón aún me ama No le mientas más, dile la verdad Que tu corazón aún me ama Que tu corazón aún me ama